Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo, excelentes condiciones de cielo para esta jornada de martes mayormente soleado, es muy baja la probabilidad de lluvia en un 10%, la humedad en el ambiente de 69, la temperatura máxima alcanzando los 24 a los 25 grados centígrados y en el transcurso de la noche el ambiente agradable, algo fresco, 18 a 20 grados centígrados marcando el termómetro para el día de mañana, miércoles mitad de semana amaneciendo con temperaturas de 17 a 18 grados centígrados, por la tarde la temperatura asciende alcanzando 26 grados, nuevamente por la noche desciende entre los 20 a 21 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia en un 10%, disminuye para el día jueves aunque va a continuar esta misma condición de cielo, máxima de 28, mínima de 20 a 21 grados centígrados, así continuará para el día viernes un cielo con escasa nubosidad, máxima 27, mínima de 21 grados centígrados y ojo para el día sábado se viene un descenso en las temperaturas y se activa el pronóstico de precipitación hasta en un 60%, tormentas dispersas en el transcurso de la jornada, vaya considerándolo, máxima de 26 grados centígrados por la mañana y por la noche, el ambiente bastante fresco, oscilando la temperatura de los 14 a los 16 grados centígrados, vuelve a descender para el día domingo como lo estamos viendo, el pronóstico de lluvia también disminuye en un 20% pero no se descarta un cielo parcialmente nublado, la máxima se estima que solamente está alcanzando 18 grados y la mínima oscilando de los 12 a los 14 grados celsius, todos estos cambios son una consecuencia de un nuevo sistema frontal que este mismo va a estar ingresando por todo el noroeste de la República Mexicana, es por eso mismo que estamos viendo como para Tijuana nuevamente hay inestabilidad en el ambiente y un descenso marcado en las temperaturas, máxima de 15, mínima de 12 grados centígrados y así va avanzando un canal de baja presión y esto mismo está generando lluvias para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana en la jornada de este día ya por la noche y amaneciendo para el día de mañana miércoles, máximas de 28, 31 grados centígrados, mínima de 25 a 26 grados celsius, para Acapulco la máxima 32, mínima de 24 grados centígrados pero continúa un cielo parcialmente nublado, predominando al igual que para Celaya, viente fresco para esta jornada de martes, 14 grados centígrados por la noche, la máxima asciende alcanzando los 26 grados centígrados, para Guadalajara 28 con 16, en Reynosa alcanzando casi los 30 grados centígrados, mínima de 22 allá para el territorio tejano, para El Paso, para Macal en las máximas de 22 a 29, aunque nuevamente para El Paso hay un descenso en las temperaturas para esta noche, 13 grados centígrados, en Macal en 23, para Torreón 29 con 18 y un cielo parcialmente nublado, y en Chihuahua y en Mazatlán un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde de 26 a 28 y las mínimas ascilando de los 15 a los 21 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.